En esa parte en donde el ser humano tiende a mostrar signos de estrés y de episodios de ansiedad que ya no puede controlar, vemos que en los cambios que se avecinan y se están presentando, cambios en cuanto a la parte laboral, en cuanto a situaciones de casa, a las ausencias escolares o a tener los niños en casa, ¿cómo esto puede repercutir en esta época? Las ansiedades, las emociones en nosotros como seres humanos. Una de las partes es el sueño. ¿Cómo nosotros lo vemos en situaciones cuando estamos en casa? El sueño cambia. ¿Por qué? Porque en la actividad física hay un cambio y aparte el pensamiento, cómo nuestra mente está preocupada y está pensando en las situaciones de cómo me cuido, cómo me protejo en la salud. Entonces, el nivel de pensamiento que tenemos aumenta y nuestra actividad física disminuye. Esto hace que nuestro sueño disminuya o se convierta en una situación que no podemos regular, que nos dormamos muy tarde y despertemos muy tarde porque estamos en casa. Esto se recomienda mucho que cuidemos estas opciones en cuanto al tiempo, que vamos a dormir las mismas horas de sueño que el cuerpo necesita para poder nosotros disminuir esta ansiedad. Lo que es con Rosalía Torres. Una de la tarde, de lunes a viernes.